¿Cuál es la palabra tristeza y soledad? Pues bueno, ya dice la palabra tristeza y soledad, ¿no? Claro, estar cerrado aquí es quitarte completamente todo eso. Además que yo he sido mundano, entonces siempre he andado de un lado para otro. Este solo es lo que es el día, ¿no? El día y la noche, como se puede ir empezando de dos maneras, también si quieres. Porque no tiene brillo. No tiene brillo. Estos son los brillos. Está apagado. Bueno, este dibujo representa desde la libertad, de colores más alegres, hasta la impresión, que son más oscuros. Los pájaros, en movimiento, son libres. Y luego, cuando llegan ingreso, pues sale de la tormenta más oscura, más negra. Entraba en prisión de nuevo, sentir un montón de rabia por lo que he hecho, y sentirme culpable por mi familia. Este dibujo me ha llevado a clasificar como yo me entré aquí a la cárcel. Me sentía mal, me sentía mal, desde estar aquí, por la familia, por mi también, por mi edad. Porque yo verdaderamente, por ser buen padre, estoy aquí. Se ve que miraron expedientes y dice, bueno, este es el que maneja, los hijos es el que hace. Yo juré, no pise al mar la cárcel. El ingreso en prisión. Suspendido en el espacio. En el tiempo. Inmerso en una ataraxia absoluta. Bueno, pues en el dibujo se ve una persona en la que solamente se le ven las manos, como de pidiendo ayuda, porque acaba de ingresar en prisión y se encuentra que está entre muros, habiendo estado en libertad. Entonces, tiene una serie de obstáculos por los que no puede acceder ahora mismo a la libertad, que son los motivos por los que está aquí dentro. Entonces, claro, eso le impide llegar arriba. Y de eso se ocupa, pues la gente que dice, no, no, tú tienes que estar aquí dentro ahora mismo, ¿no? Pero como me siento tan mal y tan sucio, en vez de pintar una reja, pinta como una alcantarilla. Y entonces reflejo con unas botas, pues que está todo el peso, la ley empujando para que te quedes ahí ahora, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues a la vez que tú estás dentro, mucha gente de la calle que tú conoces, pues sabe que estás dentro, entonces ves gente que quizás se alegra un poco, como siempre hay gente con la que no te llevas bien o que no te aprecia mucho. Y después también familias, que lo represento con huevos, que son pequeños porque son los niños que se enteran de lo que te pasa, los familiares, los amigos, y un poco pues es la sensación momentánea hasta que te adaptas a la estancia en prisión, ¿no? Hundido completamente y como que parece que se te ha acabado la vida y bueno, incertidumbre por todas las partes y bueno, sin saber lo que te espera realmente y en qué te has metido. Complicado todo. ¡Vamos! ¡Gracias!